Vas por ahí Vas por ahí Vas diciéndole al mundo que el hombre es cruel Se aprovecha y abusa de la mujer Y que luego la olvida Porque te empeñas tú En destruir mi vida Si sabes que yo soy El que te quiere y te querrá Toda la vida no me explico Porque es que tú vas por ahí Aborres de los besos que yo te di Y aborres de las veces que te sentí Y te tuve conmigo Vas por ahí Maldiciendo al lado te vuelvo a ver Maldiciendo no quiero saber de ti Me odias, me maldices Maldiciendo no quiero saber de ti Maldiciendo no quiero saber de ti ¿Por qué te empeñas tú en destruir mi vida? Si sabes que yo soy el que te quiere y te querrá toda la vida No me explico por qué es que tú vas por ahí Aborrece los besos que yo te di Y aborrece las veces que te sentí Y te tuve conmigo ¿Por qué vas por ahí? A ti siendo ahora no te vuelvo a ver A ti siendo yo quiero saber de ti Me odias, me maldices ¡Vamos por ahí! 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 ¡Vamos por ahí!